Bueno, mi nombre es Wilmar Vélez Aguirre, urraeño, nacido el 13 de agosto de 1979. Mis primeros comienzos, digamos, en esta vida social, empezó en el escultismo, empezó con los escabos. Alrededor del año 1994, por los lados de octubre, ingresé al Grupo Scout. Ahí en el Grupo Scout estuve 13 años, conjuntamente después de llevar unos 2, 3 años en el escultismo, ingresé al Cuerpo de Bomberos. Ahí fue, digamos, donde se avivó la llama del trabajo social, desde la parte del escultismo y desde la parte de los escabos. Ahí se empezó a interrelaccionar con administraciones municipales, con comunidad en general, trabajo social. Yo pienso que cuando uno comienza con estos grupos, uno empieza muy de cero. Uno empieza muy de cero porque en estos grupos es donde uno va captando información y se va formando uno y le van viendo el liderazgo, digamos, aquí en la comunidad. Yo pienso que arrancando no es que haya un comienzo marcado, sino que es como con el trascender del tiempo. Bueno, ya uno va saliendo del bachillerato, va realizando algunos estudios y ya en el 2004, en la administración de Jaime Alonso Quiseno, ingresé yo aquí a la Casa de la Cultura. De entré por algo, pienso yo que algo muy específico, y es que en su momento el puesto no me lo asignaron así políticamente. Sino que se hizo un barrido a los concejales, a los líderes que habían en su momento, y había una terna de quién iba a ser el candidato para coordinador municipal de juventud. Era recoger esas firmas y hacer como una especie de votacióncita. Esa votación la gané yo. Ya pues en el 2004 entré acá y hasta el momento pues vamos a hoy 2023, cerrando este año, estaríamos hablando de 20 años acá en la Casa de la Cultura. Estoy casado, estoy casado, tengo una niña, tengo un hogar conformado. Hay que sacar tiempito para todo. Yo pienso que uno tiene que tener ese respaldo familiar, ese respaldo sentimental, que lo guíen a uno y que no lo ayuden a desestabilizar emocionalmente. El esposo es bueno, es algo que uno puede, digamos, eso es un complemento. Y yo pienso que la etapa de papá es una etapa que uno al hablar, yo pienso que uno se ve cortico. Yo pienso que es algo indescriptible y es algo que uno no puede decir ni por palabras, sino que son más bien hechos y realidades las que los llevan a uno y la forma de transmitir, digamos, ese sentimiento de uno hacia los hijos. Los dos grupos que he estado, que ha sido el escultismo y el cuerpo de bomberos, veo uno que son dos grupos con una proyección social muy distinta. Entonces, de cierta manera, uno es el complemento del otro. Y más si rebobinamos hacia atrás, yo pienso que el escultismo es una labor muy bonita. Una labor muy bonita porque es un servicio a la comunidad, es un aprender, es un constante aprendizaje y una evolución y una interrelación con, digamos, con la comunidad. El colaborar en Semana Santa, colaborar, digamos, en las tradicionales fiestas del cacique Toné, llevar a cabo un sinnúmero de actividades de apoyo social. Y yo pienso ya que el Cuerpo de Bomberos es un organismo de socorro. Acá en el municipio, digamos, ya es otra cara de la moneda cuando se entra a ayudar a estas comunidades que lo necesitan en un momento de dolor, en un accidente, es donde se hace, digamos, esa proyección y ese ayudarle al que en su momento lo necesita. En los escados estuve apenas, estuve alrededor de unos 13, 14 años. En el Cuerpo de Bomberos sí sigo activo. En estos momentos soy la persona más antigua que hay en el Cuerpo de Bomberos. Voy alrededor de unos 26, 27 años más o menos. Yo creo que son muchos momentos, porque, digamos, del 2004 para acá, esa interrelación y esa confianza, digamos, con los alcaldes, con los directores de cultura que he tenido, todos de posiciones distintas, formas de ver la cultura distinta, yo pienso que de todos ellos he aprendido un poco. Así visiono yo la cultura, es un total aprendizaje y una construcción colectiva por los alcaldes, los secretarios de educación y los directores de cultura en que en su momento se ha estado, y con los compañeros de las monitorías. Mi trabajo acá no es de una monitoría en específico, pero sí ha sido, digamos, un trabajo de apoyo a todos esos monitores. O el trabajo mío acá, simplificándolo, ha sido ese trabajo de apoyo a todos ellos y a lo largo y a lo ancho yo pienso que se ha construido colectivamente un grupo, un grupo y un sembrar y un recoger, que yo pienso que esa es como la satisfacción más grande. Yo pienso que a donde tenemos que llegar a, digamos, a una construcción colectiva, de que un porcentaje grande de los urradeños se vean identificados en la cultura. Yo pienso que ese sería como lo ideal, de que todos los urradeños se vean identificados acá en esta Casa de la Cultura. Yo pienso que ese sería como el deber ser, a donde tenemos que llegar, no solamente en lo personal, sino en lo colectivo, de que todos los urradeños sientan amor propio por este espacio. Yo pienso que ese es como el deber ser, a donde tenemos que llegar a la cultura.